Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Y entender Porque solo así me haré saber que aún más podemos entender Y entender Tus ojos dicen la verdad y el que me ve Hace tiempo que olvidamos cada uno nuestro otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, aceptamos los dos Cualquier cosa es importante antes que decirse Dios Mienteme Mienteme Porque solo así me haré saber que aún más podemos entender Mienteme 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 Porque solo así me haré saber que aún nos podemos entender Mienteme Mienteme Tus ojos dicen la verdad Mienteme 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 Mienteme